Buenas tardes, noche a todos y a todas. Muchísimas gracias a Incasialamancha.es y a los patrocinadores por este reconocimiento. La verdad es que nos sentimos... Me siento feliz por representar a este equipo, a este club, que este año cumplimos 35 años y que tantas alegrías nos ha dado y tanto esfuerzo a lo largo de estos 35 años. Tantas personas y tantas entidades, tanto públicas como privadas, que han confiado en este club y que bueno, y que tantas alegrías nos está dando y sobre todo orgullosos de llevar el nombre de Albacete y de Castilla-La Mancha durante 35 años por toda España, por toda Europa. Y bueno, y es verdad que todo ese esfuerzo de todas esas personas, porque el equipo no es solo lo que hay aquí. El equipo son ellos que están en su día a día con su esfuerzo dándonos ese trabajo y lo que es el deporte, que bueno, que muchas veces el esfuerzo trae su recompensa y otras veces hay mucho trabajo también y un mal día te puede dar al traste con un objetivo. Pero este año vamos con mucha ilusión. Ya el año pasado tuvimos muchísimas alegrías y este año hemos comenzado bien. Hace unos días hemos ganado la Supercopa, que se celebraba por primera vez. Era la primera edición, se celebraba allí en Albacete y la verdad que como han comentado, pues fuimos campeones y súper orgullosos y muy contentos. Por lo tanto nos quedan retos importantes. Yo creo que este año vamos a tener más alegrías y sobre todo a la afición y a lo que siempre habéis estado apoyándonos y a los compañeros y compañeras que no han podido venir y que están ahí en su día a día también colaborando con su esfuerzo para que este equipo esté donde esté y nos siga dando tantísimas alegrías como sigue. Y a los que empezaron todo esto hace 35 años, que por aquí está José Carlos también, y está Juanmi, y están tantos y tantos, que bueno que si empiezo a nombrarlos no se acaba. Entonces, muchísimas gracias a todos y nada, y a por todas este año. Así que gracias.